¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Más mal! ¡Más mal! ¿Cuánto van ahí? ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? Dos, cuatro. ¡Ey! El otro va a ser un error. ¿Pero es que le importa? Si hubiera ganado el partido, no mentiras. La anécdota de este partido. Si lo hubiera editado, no lo subiría. ¡Qué partido tan largo! Ay, pero... Yo no lo vi. Con Eduardo, ¿no? No sé quién es Eduardo. No, no. No, no. No, no. No, no sé cuándo caería. No, no he hablado con ese. Sí. Está bueno. Sí. Posiblemente alguien, porque es posible. No, no. Si, está bueno. Sí. ¿Pero está bien? No, miren, en las piernas. No, las siete. Se ha calambrado, man. Sí, lo llaman... No, marica, está bueno. ¡Ost! 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 ¿Cuando están delegados 5-4? ¿Y no fue capaz de tener contagio? ¡Ost! ¡Ost! 3 2 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 10 Estoy out Estoy out Pero ellos si están jugando con ti por favor Nosotros le vamos con ventaja ¡Out! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Out! Yo mañana vengo a jugar ¡Out! ¡Out! ¿Cuál es lo que falta? En la premiación, estaba en spa. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no, Juan Pablo! ¡Mucha loca! ¡Mucha loca! ¡Ay, no! ¿Se le quita el audio? ¡Ja, ya le quité eso! ¡No le vaya a quitar ese audio cuando sería mucha loca! ¡No, me censuran, me censuran! ¡Ah, ok! ¡Ay! 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 ¡Muy bien! uno piensa muchas cosas, como le juega si esta el campeonato, me cambio el juego, se también esta dudando, que linda, dejó de pegar a él, que linda, dejó de pegar a él, Venga, no otra vez que такой, no quieras, se L direito la dejó de pegar una llave, no luego llegó una Chimba. Vamos, Diego. Vamos, Diego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Gracias.